que se han molestado cuando yo como presidente del Gobierno he defendido la necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país. Y creo que es de justicia el que entre todos los territorios, todas las comunidades autónomas, abramos un debate sereno, leal, pero también honesto de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España y representan al Estado en muchísimos territorios de España, por ejemplo en León, por ejemplo en El Bierzo, por ejemplo en Ponserrado. Me parece que es un debate sano, necesario en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.